Música Empieza ya el día, ser espectacular Yo soy la líder y soy la más atractiva No hay nada que yo quiera, que no pueda alcanzar Y es que el ser porrista es hiper ultra nice Yo sé que tengo estilo y personalidad Si eres una equista, te vuelte y vete ya Mírame ahora, soy cien por ciento real No cabe duda, me veo súper espectacular Hola news, los luces no caben aquí Es súper y poder juntarte a mí Soy espectacular También soy espectacular Yo soy espectacular Los flashes me adoran Los niños se ilusionan Por esta forever seré Hay gente que me adora Otros me van a odiar Pero mi espejo me dice que soy escultural Tu modelo es mi línea Niña sensacional Soy fashion de revista ¿Qué más puedes esperar? Hola Lu Hola Lu, los luces no caben aquí Segurísimo eres Insignificante junto a mí Soy espectacular También soy espectacular Yo soy espectacular Mi papi inconsciente Y los galanes la pretenden Soy espectacular También soy espectacular También soy espectacular Yo soy espectacular Los flashes me adoran Yo soy espectacular No Gracias por ver el video.